de Medellín, siempre con vos. Bien Oscar, muchísimas gracias por la información. Y el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, destacó en su visita a Medellín la gestión ambiental adelantada por la administración municipal. Asimismo pidió más monitoreo y controles. Jair Orozco nos amplía a esta hora la información. Jair, muy buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Primera visita de Ricardo Lozano como nuevo ministro de Ambiente a Medellín. Y en esa visita lo primero que hizo fue exaltar la labor que hace la administración municipal y las diferentes autoridades por los controles que hacen en cuanto al monitoreo también de la calidad del aire, controles a vehículos y controles a la industria. Exaltó y puso de ejemplo el ministro a Medellín en todo lo que está haciendo por preservar y mejorar la calidad del aire que respiran los medellinenses y gran parte de los habitantes de esa subregión metropolitana. Al mismo tiempo pidió unión y colaboración de todos los ciudadanos para mejorar cada vez más la calidad del aire en Medellín. Gracias al sistema de alertas tempranas que tiene Antioquia y que tiene el área metropolitana de Medellín es que nos advirtió sobre esa problemática. Y de ahí nacieron varias iniciativas. Una es el mejoramiento del combustible. Otro tema que también exaltó y puso de ejemplo el ministro de lo que está haciendo Medellín y que se puede replicar en gran parte de las ciudades del país es el cambio de pavimento por piso blando, por vegetación. Y eso lo hace la administración municipal con los corredores verdes. Asimismo dijo el ministro que hay que mejorar, aumentar el monitoreo y aumentar también los controles a los vehículos contaminantes. Tenemos que seguir insistiendo en el tema de control de emisiones vehiculares sobre todo de vehículos más pesados, de motos que está pasando con los centros que vigilan este tipo de certificaciones. La agenda del ministro Ricardo Lozano inició entonces con el conversatorio y encuentros por el agua esta mañana en un hotel del sur de la ciudad y durante el día se extenderá en Hidurituango. Visitará el proyecto para conocer entonces cuál es la actualidad de esa mega obra que se construye en el norte de Antioquia. De momento es toda la información. Continúen ustedes con más noticias de Medellín. Siempre con vos. Muchas gracias, Jair.